¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Mi princesa es tan linda ¿Qué te puedo decir? Espero que disfrutes este día Que te lo pases bien Te mereces esto y mucho más mi princesa Quiero que sepas que te quiero mucho Que te deseo lo mejor Estoy muy agradecido con papá Diosito por haberme mandado una hija tan linda Cuatro de la leche aquí a milagre Espíritu Santo Amén Y adentro corazón, que nunca suelta de tu mano Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Se llegó el día esperado, el día tan esperado Realmente quiero que lo disfrutes este día, mi amor Te ves bella, disfruta este día Este día estaba esperando, estuvimos esperando Pasó tan rápido los días, hicimos todo lo que pudimos Mi primera vez, papá Dios, todo nos haría bien Eres bella, mi amor, Dios te bendiga siempre, mi amor Bio Lo veo Lo vemos Lo vemos Lo vemos Sos A mi hija le quiero decir que la quiero mucho, que te amo mi princesa, que eres muy importante para mi y para nosotros, te deseo todo lo mejor, que triunfes, que todas tus metas se cumplan y que sigas así mi amigo, vale solo mi princesa, te amo. ¡Gracias! Mamá, alguna vez tú lo dijiste, yo te hice madre, y el día de las madres me dijiste, yo soy tu mejor regalo. Eso es cierto mi vida, tú me hiciste madre, contigo aprendí a ser madre, contigo aprendí a ver, a sentir el verdadero amor de madre y hijo. I just want you to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Ne-Yo, that's right. Tonight, I want all of you tonight, give me everything tonight, for all we know, we might not get tomorrow, let's do it tonight. Look at what they say, oh my kids, baby, nothing is in it, tonight. Let's do it tonight, I want you to know, 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 grab somebody sexy, tell them, hey. Give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight. Baby, answer tonight, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess, but tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way, the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby, I'm gonna give you a ride, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight. And say, baby, I'ma make you feel so good tonight, cause we might not get tomorrow. Tonight, I'm on all of you tonight, give me everything tonight, for all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight, let's do it tonight. Let's do what they say, oh, what kids believe it, nothing isn't right tonight. Let's do it tonight. I want you tonight, I want you to stay, I want you to stay. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video